Señores, aquí están Pélez Arfiel y Estudiantes de Buenos Aires para jugar 16º de final de la Copa Argentina. Así reciben a Vélez. Y aquí los hinchas de Estudiantes de Buenos Aires. El lateral para Estudiantes, que va a jugar Nicolás Álvarez. La pelota vino para Sosa, el toque para el medio, el remate de Serrano. ¡Gol! 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 ¡De Estudiantes de Buenos Aires, Julio Serrano! En el tramo final del primer tiempo, jugada preparada, un zurdazo enorme. Imposible para Sebastián Sosa. Por Serrano, Pélez Arfiel 0, Estudiantes de Buenos Aires 1. Y ahora le cae para Sergio Sosa. Picaba a Lire Martín, salida de la posición adelantada. Metió un paso intermedio para Diego Torres. Martín, la tiene Juan Martín. La picó para Diego Torres y está habilitado por el medio de Sergio Sosa. ¡El centro para Sosa! ¡Gol en contra! ¡Cardoso en contra! ¡Gol! 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 Con el complemento, Estudiantes de Buenos Aires empieza a asegurar su pase a octavo de final de la Copa Argentina. Ya está, dice, en el banco de Estudiantes de Caseros. Señores, se termina y se terminó. ¡Final del partido! ¡Gol ganó estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Buenos Aires, el pinche de Caseros, acaba de clasificar para los octavos de final de la Copa Argentina, acaba de ganarle a esta Vélez Arfiel 2 a 0 y jugará en la próxima instancia con Instituto de Córdoba.